Guatemala Yo amo con honda ternura Tú amas con loca pasión Él ama un amor prohibido Nosotros amamos, todos amamos sin saber por qué Yo amo lo inmenso del cielo Tú amas mi cuerpo y mi voz Él ama su pobre riqueza Nosotros amamos, todos amamos sin saber por qué Por amor, aquel que era bueno se pierde en la nada Por amor, el alma perversa se torna en bondad Por amor, estamos aquí cantando ante el mundo Todo aquí en su historia, su vida, su propia verdad Yo amo con honda ternura Tú amas mi cuerpo y mi voz Él ama un amor prohibido Nosotros amamos, todos amamos sin saber por qué La 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 Y su historia, su vida, su propia verdad Gracias por ver el video